Nuestro tema es hiperparatiroidismo. Es la condición de producción hormonal excesiva de las glándulas paratiroides, con daño secundario a huesos, riñón, sistema digestivo y el estado general. Las glándulas paratiroides son cuatro estructuras relacionadas a la tiroides, que se localizan en sus puntos extremos de esta glándula. Así entonces son dos superiores y dos inferiores, que en conjunto se ubican en la parte central y anterior del cuello, por encima y a los lados del cuello extremo superior del conductor respiratorio, que se llama tráquea. En su función se encargan de liberar una hormona, que se llama parotormona, para incrementar los niveles de calcio circulante. El calcio es el elemento mineral más importante para los huesos y para los dientes. Ya en forma de ion, interviene en el control de la activación eléctrica de todas las membranas celulares del organismo para realizar sus diferentes funciones. Cuando el nivel de calcio se encuentra bajo, esa disminución estimula la producción hormonal de la paratiroides, que se suspende después, al momento de contar con la cantidad de calcio normal en su concentración celular. En su mecanismo de acción, la hormona actúa en la estimulación y activación de la vitamina D, que en conjunto favorece a la absorción del calcio intestinal, liberación del calcio a partir de la matriz ósea y su reabsorción del filtrado por el riñón. Esta regulación siempre se mantiene en equilibrio constante, pero cuando se altera y se produce incremento en los valores de la paratormona o del calcio, la alteración entonces se le conoce como hiperparatiroidismo, que puede tener tres causas especiales. El primero, ante la alteración del mecanismo que sería una mutación, la alteración del mecanismo genético que controla la liberación hormonal, o bien la existencia de un tejido anormal, como un tumor que produce la hormona en una cantidad excesiva. La forma secundaria relaciona otras enfermedades que afectan al metabolismo del calcio y de otras sustancias relacionadas con su concentración para causar la modificación hormonal. Como ejemplo, la insuficiencia renal en donde la fuga de calcio por el riñón estimulará la producción hormonal sin encontrar mejoría que lo regule. Otra tercera variante es la condición donde hay incremento persistente cuando sus células de control funcionan en forma autónomas y suele presentarse como progresión de forma secundaria crónica. La presentación en forma primaria es muy rara en la población pediátrica, aunque debe considerar también su dificultad para considerarla ante sus manifestaciones sintomáticas asociadas por la afectación a diferentes partes corporales y a su estado general, que la hace difícil de identificar por el personal médico que poco conoce de esta alteración y al ser confundida suele ser tratada entonces de forma errónea, con posibilidad que su identificación se desconozca por mucho tiempo hasta que con datos muy evidentes o con la experiencia propia del médico pueda ser identificada y confirmar con estudios de laboratorio y con la respuesta al tratamiento. Esta forma primaria puede tener dos momentos especiales para su presentación, que son la etapa de recién nacido y en forma posterior durante la infancia o en la adolescencia. En los casos de recién nacido o neonatales, se deben a mutaciones o cambios en su estructura genética en el receptor específico que ante esa falta de señal para inhibir la producción hormonal, continúa liberando la parotormona, causando incremento en la cantidad de calcio y con ello se producen las manifestaciones progresivas en los primeros días que sin manejo apropiado le puede causar la muerte del recién nacido. Estas manifestaciones incluyen una forma asintomática inicial donde solo se encuentra la alteración al notar los niveles de calcio elevados y de la parotormona, en especial cuando se sospecha por antecedentes de referencia familiar previa y asociarse al nacimiento con prematurez y o con desnutrición dentro del vientre. Ya en los casos sintomáticos avanzados, es posible hallar una eliminación urinaria incrementada que desarrolla en forma rápida un estado de deshidratación, dificultades para alimentarse y los vómitos, ante alteraciones de las sales orgánicas, alteración del estado mental con depresión reactiva, disminución de la consistencia corporal que se llama hipotonía que causa una flacidez muscular, dificultad respiratoria secundaria, falta de progresión en su desarrollo físico, deformidades óseas o también incluso fracturas por la afectación crónica a la densidad ósea, por el incremento en los niveles de calcio, su complicación más grave se genera a nivel de la función cardíaca, que ante su elevación puede causar una disminución progresiva de la frecuencia cardíaca y un bloqueo en su ritmo cardíaco. Así como manifestaciones variadas que incluyen hipoactividad, flacidez, falta de alimentación y dificultad respiratoria, es muy común que en el recién nacido el cuadro sea considerado y manejado como una infección generalizada, notando que con manejo para esa causa no va a cambiar la evolución y el fallecimiento se presentará en forma inevitable. Así se recomienda que debe considerarse en la evaluación médica de atención al paciente con estos datos, como alternativa diferencial de esta enfermedad, con estudios asociados y dar con el tratamiento correspondiente. La presentación durante la infancia o la adolescencia tiene una incidencia baja, referida de 2 a 5 casos por cada 6.000. El exceso de calcio afecta la carga eléctrica celular y produce signos y síntomas gastrointestinales, neurológicos y cardíacos. Los gastrointestinales son comunes y se deben en parte al aumento de la secreción de ácido gástrico. Estos síntomas van a incluir dolor abdominal, deseos de vomitar, náuseas y pérdida de apetito, anorexia, estreñimiento y vómitos. Hay incremento en la cantidad y la frecuencia urinaria por alterar otra hormona que normalmente limita la eliminación urinaria. Entre los síntomas neurológicos más frecuentes se encuentran el dolor de cabeza, la depresión, la fatiga y la ansiedad. A nivel del sistema urinario puede presentar desarrollo de cálculos renales, eliminación de sangre por orina, que es la de cerebro y la hematuria. En especial, la deshidratación, el dolor de huesos y las fracturas con traumas simples se presentan como síntomas en más del 50% de los casos pediátricos. Cerca del 15% de los pacientes no tienen síntoma alguno y su alteración se identifica al realizar estudios de laboratorio. Las manifestaciones que el familiar y el médico podrán notar para considerar la existencia de esta enfermedad son el estado de ánimo deprimido, la ansiedad, el estado mental alterado. Hay escaso aumento de peso y retraso en el crecimiento de niños más pequeños y los bebés, generalmente o desafortunadamente disminución en la frecuencia cardíaca asociado con latidos cardíacos irregulares, signos de deshidratación como membranas mucosas, flujo sanguíneo atrasado, luego de hacer una compresión en la parte final de un dedo piel con pérdida de su elasticidad, dolor abdominal debido al aumento de la secreción de ácido gástrico, estreñimiento, úlceras en el estómago o pancreatitis aguda, flacidez en sus tejidos corporales, dolor en los flancos debido a la presencia de cálculos renales y posibles signos de fractura a base de la deformidad superficial del área en la sospecha y o dolor de huesos. De forma similar al tipo nenatal, las manifestaciones tan variadas pueden ser confundidas en esta edad con otro tipo de cuadros como infecciones o intoxicaciones digestivas, cuadros de tipo emocional o fracturas aisladas que dificultan la evaluación integral para considerar la existencia de este cuadro y en consecuencia es justificado su retraso en el diagnóstico y es el momento de analizar todas las desmolestias en un interrogatorio completo. Por confundirse con otras alteraciones es necesario que el médico realice estudios variados. El afectado al afectado para identificar las alteraciones en estudios de sangre y de orina. Otros estudios de imagen se enfocan para descartar alteraciones asociadas como el cálculo alteraciones esqueléticas y otras o bien las causas primarias como tumor glandular o afectación de la mutación. Las complicaciones agudas y no se tratan se asocian a la evolución del calcio mientras que las crónicas manifiestan deficiencia de progreso de desarrollo densidad ósea disminuida fracturas insuficiencia y cálculos renales. Recuerde si hay sospecha procure que se revise de una manera indirecta ya enfocando o señalando al médico que lo atiende que se puede tener ese tipo de enfermedad. Si gustan y les ha llamado la atención el tema pueden compartirlo a través de este enlace con sus familiares a través de las redes sociales invítenos también a que se inscriban al canal y que activen el botón de notificaciones para recibir información en cuanto se publique un nuevo video. Por lo demás solamente me resta agradecer su atención y espero contar con su interés en nuestro siguiente video. Hasta luego y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!